Hola patronartistas, vamos a ver cómo cerrar puntos en dos agujas. Empezamos tejiendo el punto que nos corresponde, en este caso tenemos derechos, pues tejemos un derecho. Ahora en el siguiente punto hacemos lo que nos corresponda también, un derecho en este caso, y ahora pasamos el primer punto, lo cogemos y lo pasamos por encima de la anterior. Aquí tenemos otro derecho y haríamos lo mismo, y aquí otro derecho y exactamente lo mismo. Pero, ¿qué pasa cuando nos encontramos con que tenemos un revés después? Bueno, pues es muy sencillo, lo que vamos a hacer es lo mismo, tejemos el revés como un revés, ahí lo tenemos, y pasamos el primer punto por encima. Y haríamos eso siempre que nos encontremos un punto, mirar qué punto es, hacer ese punto como corresponda y pasarle el anterior por encima. Y así es como hacemos el cierre en dos agujas. Bueno, espero que os haya gustado, hay otros tipos de cierres que veremos en el canal, nos vemos pronto, crea y disfruta.